48 51 14 58 14 58 es el mismo 14 58 es el mismo palé un grupito cójalo como 48 51 concéntrense en este palé este fin de semana pongan atención a lo que estoy diciendo ponga mucha atención a lo que le estoy diciendo concéntrense en este palé este fin de semana este fin de semana este palé va a salir de las tres formas en las tres vertientes viene como 48 51 palé super viene como 14 58 para ley super jueguen lo como palé super y viene como 45 18 45 81 de hecho el hecho de que haya subido el 45 por pared ya está saliendo el super vale esta escala 45 81 45 18 está más fuerte como para que como ha salido dos veces como por